Presentamos una resolución que busca ponerse a disposición de la provincia y generar una mesa de interconsulta con los sindicatos, con los sectores empresarios privados, con los docentes, con los no docentes y con los padres para implementar la que yo creo es la política más importante del gobierno en los últimos años que es ampliar en una hora más la clase de los chicos. Estamos hablando de una hora más por día, significan el equivalente a 38 días más de clase por año de los días de clase que tenemos hoy, de pasar de 730 a 950 horas y esta política implementada y financiada por el gobierno nacional que va a pagar proporcionalmente, por supuesto, a los docentes ahora más es transformadora porque va evocada exclusivamente en matemáticas y en lenguas. Lengua para que en la vocación que tengan los chicos puedan entender mejor los títulos y cómo capacitarse y matemáticas, que es la base de hacia dónde va la economía, hacia dónde va el mercado laboral que es la programación. Cada vez que tenemos el teléfono en la mano o lo que estamos viendo en pantalla son atrás de un conjunto de números que generan esto. Y la verdad que creemos que si bien, y sabemos, va a generar un cambio en la organización familiar porque el trabajo es el ordenador de la logística familiar, queremos con este proyecto poner una disposición, apoyar al Ministerio, convocar y que rápidamente podamos implementar esta medida después de las vacaciones de invierno porque esto quedó a libertad de cada provincia en cuándo implementar. Y llamar a la reflexión de los padres, del empleador del sector privado, del gobierno y de los sindicatos de ser conscientes que este esfuerzo que tenemos que dar todos porque hay que cambiar nuestra logística, nuestro orden diario, vale la pena. Vale la pena para darle más oportunidad a nuestros chicos y que los resultados tal vez no se ven en esto, pero en 2, 3, 5, 10 años vamos a ver que estamos dándole a nuestros hijos una mejor posibilidad de trabajar. ¿Cuál es el consenso que existe con respecto a los demás legisladores? La verdad que bien se está tratando en comisión, pero lo importante también es concientizar y ustedes también como medio de comunicación está bueno que empecemos a tomar esta agenda para poder llevarla adelante y que tenga el respaldo necesario.